¡Hola, hola familia hermosa! Buenas tardes de este lado. Bienvenidos a otro video más. Gracias de todo corazón por estar aquí presentes, dándome su apoyo y su cariño. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy, aquí estamos de regreso. Gracias a Dios por otro día más. Gracias a Dios por darme esas energías que tanto necesitaba días atrás, mis hermosas. La verdad que yo andaba ausente, pero no era porque quería, sino porque no podía. Pero ya estamos de regreso y vean quién está por acá. ¡Hola mamá! ¡Alesia! ¡Yeah! ¡Ay, qué hermosa princesa con su mochila! ¿Quién es, mi amor? El bebé. ¿Es una bebé? Sí. Es una mochila. A ver, enséñas, Silas. ¡Ay, qué linda mochila! Vean, y dice ¡Alesia! Esta se la regalé en Navidad, ¿verdad mamá? Sí. ¡Ay, como si supiera! Y acá está el Brandon. Ven, chaparro. Ven. Saluda a la familia, ándale. Que ya te extrañan. ¿Extrañan? Sí, te extrañan, diles. ¡Hola familia! ¡Hola familia! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Familia hermosa, este guachito, chaparrito que ven aquí, ya se nos vira la escuela, ¿verdad papá? ¿Estás contento? ¿Qué me dijiste en la mañana? ¿Que estabas nervioso? ¡Ay, Brandon! ¡Brandon! Que por cierto, mis hermosas, ayer fuimos a un examen que le hicieron a él de ESL. ¿Qué significa? O me parece, espero no estar equivocada, es para saber qué tanto sabe inglés Brandon, qué tanto habla inglés, para ver en qué tipo o en qué nivel lo van a poner en la escuela. Pero creo que le fue bien, ¿verdad papi? ¿Sí te fue bien? Sí. ¿Qué te dijo la maestra? Este, que me voy a enseñar este... Habla bien. Que ibas a leer un libro, ¿verdad? Ajá. ¿Y leyeron un libro? ¿Sí? Ah. Pero no del cajón. No, leyeron un libro de historias, mis hermosas. Así que no les pude grabar mucho. Les decía que no les pude grabar mucho ese día, pero sí, fue un día que la verdad me sentí nerviosa. Ja, ja, ja. Me sentí nerviosa porque era la primera vez que Brandon iba a quedarse solo con una maestra ahí, pero pues bueno. Y también, ¿qué creen? El día de hoy es cumpleaños de mi hermanito Modestito Junior, el más pequeño. El número 12 de los 12 hermanos. Va a cumplir, creo que 13 años mi hermanito. Así que ahorita en estos momentos nos vamos a ir a comprarle el regalo a mi hermanito. Y más tarde nos vamos a ir a cenar allá con mi mamá, que nos invitó a cenar pozole, pozole. Y pues para seguir animándome, para seguir, no sé, este, para no estar aquí encerrados, pues para ir a distraernos un poquito y a saludar a mi hermanito, a felicitarlo. Beto anda trabajando, pero si Dios quiere más al rato lo van a ver. Así que vámonos a la tienda a comprar el regalito y más tarde nos vemos. A ver niños, digan bye. Bye, bye. Ya andamos aquí, ya andamos aquí y vean la chaparrita con su mochilita y el chaparrito con sus lentes. Qué guapos mis príncipes. Para el cuarto. Súbete, súbete para amarrarte. Ay Dios mío, qué hermoso. Mira nomás, a ver una foto. Digan cheese. Cheese. Ok, familia hermosa, ya llegamos. Este, la verdad, me quería ir al mall a comprarle algo, pues más adecuado para mi niño, pero ya es tarde, casi son las 3 de la tarde. ¿Qué mamá? Y entonces, este, mejor me vine aquí a la TJ Maxx, le voy a comprar algo ligero, algo como unas playeras o algo. Como les digo, él apenas va a cumplir 13 años, entonces, apenas está cumpliendo 13 años, así que todavía le puedo encontrar algunas playeras aquí, en esa tienda, en la TJ Maxx, o las tijeras, como ustedes le conozcan. Así que ahí vamos a ir ahorita, y este, de aquí, a ver si voy a otro lado a buscarle otra cosita, y si no, pues le doy dinero. Pero me los voy a llevar a buscarle, a buscarle, a buscarle, así que déjenme, ay, ya me voy con lentes, ¿cómo lo ven? Con lentes y tapabocas, no, 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 déjenme poner el tapabocas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre pensando en Levi, siempre, siempre. Ahorita le vamos a comprar otro juguete. ¿Este? Sí. ¿Pero no hace nada? ¿Yo soy cinco? Ok, llévales ese, pues. Miren, mis hermosas, muchos de ustedes me preguntan que en dónde le compro yo ropa a esta muñequita, y las tiendas que me gustan son Target y TJ Maxx, justo esta en la que estamos. Vean nada más. La variedad de ropa que hay para niña de tres meses a tres años. Hay muchas cosas bonitas, vean por aquí, yo ya me enamoré de algunas, como de esta que está aquí, y de este vestidito, que ya está apartado, miren. También me encantó este, pero solo está en 18 meses, ya no le va a quedar a Alessia, pero está hermoso, hermoso. Por ejemplo, este que está aquí, vean qué preciosura, vean nada más. Está muy, muy bonito. ¡Ay, qué hermosa! ¿Estás bailando? ¡Ay, qué lindo baila esta princesa! En resumen, familia, ya estoy aquí, ya vamos a hacer fila para pagar. Vean, le llevo una, dos, tres, tres playeras y un suéter, que fue lo único que me gustó aquí. Así que vamos a llevarle esto y le voy a ir a buscar unos crocs, otra cosita aparte. Pero esto va a ser en otra tienda, así que más tarde nos vemos. ¿Verdad, Brandon? Llegamos a esta tienda, mis hermosas, y pues vean, esto es lo que le quiero comprar a mi hermano, unos crocs. Así que vamos a buscarle. Si no encuentro aquí unos crocs, les voy a comprar unas chanclitas como de estas, más o menos. Que, por cierto, estas están muy bonitas, vean. También aquí hay otras. Adidas. Vean, también están muy bonitas estas. O estas. Hemos llegado a casita, familia hermosa, y como vieron, me fui en vicio comprando. No es cierto, es que son necesarios. Ya ven que el Brandon ya va a entrar a la escuela, pero pues bueno, ahí anda él. Ya estaban desesperados en la tienda de zapatos. Ya no podía mantenerlos sentaditos. Lo bueno que alcancé. Alesia se me durmió ahorita en el camino. Miren, ahí está mi princesa bien dormidita. Voy a bajar estas cosas, voy a bajar a Alesia. Y ahorita nos vemos. Mi chaparro ya llegó. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Y bueno, la troca, pues. Y pues ahorita... Está nueva. Ahorita yo creo que se va a alistar para irnos con mami a cenar. A festejar el cumpleaños de Modestito Junior. Levi, vente y vengase mi princesa. Vengase mi princesa perruna, mi chiquita. Vean a la sexy. Vean a la sexy como anda de loca porque la saqué al baño. La saqué a hacer sus necesidades. Ay, qué hermosa. Ven. Ven. A ver, siéntate. Sit. 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 Ay, qué bonita. Así, así, así. Mi sexy, mi sexy. Mira, Levi, tu nuevo juguete que te trajo Brandon. Mira. Ahora, una, dos, tres. Sí le gustó, creo. ¿Te gustó? Ay, qué bonito, qué bonito juguete. Ay, qué bonito juguete. Familia, ya nos vamos. Se llegó la hora. Ya está aquí mi chaparro. Ya se alistó. Alesia, por aquí anda. Por aquí anda. Miren, trae su mamilota. Ya otra vez. Llegó su papá. Le pidió leche y le sirvió. Ya saben ustedes, Beto, siempre. Pero vean, acá está. No, yo le serví para que se la dieras al rato. Pero ella fue y la agarró. Ella fue y la agarró. No, tú se la diste, yo miré. Pero bueno, familia, ya estamos de regreso. Ya estamos aquí en casita, de regreso de la playa. Ya tenemos una semana, ¿no? Una semana y media. Ya, como ocho días. Más de ocho días. Ya ni sé yo, la verdad. Pero bueno, la cosa es que gracias a Dios ya estamos aquí de regreso. Y pues gracias a Dios y gracias a ustedes por ese cariño enorme que nos tienen, que están aquí todavía. Gracias. Presentes, gracias. Y por cierto, pues yo creo que al ratito merita una platicadita de cosas que, qué hacer y qué no hacer. Porque yo me quedé así como que con unas ideas de qué hacer si es que voy de nuevo y qué no hacer. Y también, claro que sí, información de la casa, del precio, del lugar, o dónde la, ¿cómo se dice? Cómo la rentamos. Cómo la rentamos y todo eso, ¿no? Porque muchos se están pidiendo esa información. Sí, la casa la verdad una chulada. Y pues al ratito les vamos a dar la información porque se nos está haciendo tarde. Ajá, sí. Pues Eli ya, ya les platicó, ¿no? Sí, ya les platiqué que vamos al cumpleaños de mi hermano Tito. ¿Qué compraste, qué compraste? Es nada más una cena familiar, ya saben, pero pues yo como quiera le llevo el regalito a mi hermano por ser el más chiquito. Pero pues sí, allá nos vemos familia hermosa, por ahí anda Brandon, aquí está Lesia, como les digo. Y pues al ratito nos vemos. Y también les vamos a enseñar todo lo que nos vamos a comer. Y el regalo. También, también. Bye. ¿Y ya viste mis regalos antes de que digas, wey? ¿Cuáles regalos? No sé. Esos no son mis regalos, esos no son tus regalos. No sé, ¿qué es esto? Esos no son regalos tuyos. Yo creo que al ratito los vamos a ver. Son regalos pa' Miguelita. Dice Alberto Soto. ¿Alberto Soto? Dice Alberto Soto. Ey, este sí dice Alberto Soto. Por eso. Y este Eli Gómez. Ah, ok. ¿Quién le mandó esto a mi viejo? No sé. Vamos a ver al ratito. Otro regalito, Beto. ¿Qué encargaste? ¿Te lo encargaste tú? ¿Eh? ¿Te lo encargaste tú? No, no lo sé. Vamos a verla un ratito. Al ratito te platico. Ok. Ok. Más tarde nos vemos. Familia hermosa, llegamos a la casita de mi mami. Bueno, todavía no, pero ya casi, ya casi. Nada más que me gusta grabarles el paisaje, el área para que vean y conozcan. Aquí está. Vean nada más. Es el parqueadero de carros de mi mamá. Y Brandon. Mi sueño parece que tiene este. Dealer. Dealer. Todo el tiempo. Esa es la casita de mi mamá. Y aparte nosotros la familia que llegamos y luego le parqueamos dos o tres o cuatro carros. Por ejemplo, allá está mi hermana Delia, mi cuñada Mirna y luego nosotros y luego los tres que ellos tienen. Pero sí, se llena el parqueadero. Hemos llegado y miren, ¿quién viene allá? Mi cuñez Mirnukis que se fue a traer el pastelukis. Guau, qué guapa. Y miren, aquí está mi primito Arturito. Hola, primazo. Hola. Di hola. Hola. ¿Otra vez? Él es hijo de mi tía Rosa Linda, hermana de mi mamá, bien guapo, Arturito, Benítez. Y acá, esta señora que viene acá es nuera de mi mamá, esposa de Valentí Gómez. ¿Por qué vienes triste, nena? Y ratando las últimas ya. ¿Vienes caminando? Porque la señora que estaba ahí acababa de empezar a trabajar. Y no te puso bien. No pude escribir happy birthday, dijo. Oh my God. Se agarraron con el diseño. Oh, it's okay, Mirna. Lo importante es el pastel. Y vamos a entrar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, little brother. Happy birthday to you. Guau, qué guapo. A ver, voy a voltear la cámara. Vean, familia. Él es mi hermanito, el más chiquito, el número 12, que ya está bien más grandote que yo. Felicidades, papi. Diles, hola. Hola. Él es muy penoso. Abrazo, mami. Es un happy birthday de tu tío. Y mi mamita le hizo su pozole. Aquí está mi madre hermosa. Vean, familia. Para la que no la conoce. Hola, hola. Mi mamita. Para las que no me conocen, aquí estoy. Mi mamita preciosa. Y acá está Leina. A ver, mamá, venga. Aquí está bebé Leina. Ay, qué moda mi cachetona. Vean, ella es la hija de Mirna. Y mi hermanito Valente. Amá, ¿por qué le sacaste la lengua? Amachita. Amachita, linda. Uy, ella va a llorar. Y pues bueno, ¿gustan verla, mamita? Casi le daba el beso en la boca. Y aquí está Leonardo. Él tiene días que no ven a Leonardo. Ay, Dios mío, señor. Vean a la mamita. Qué pasito lindo. Aquí está Leonardo Carvajal Gómez. Qué amos. Aquí, mi amor. Aquí, mi amor. Qué mi amor. Qué grandote está, miren. Y tiene apenas siete meses más. Cinco. Cinco meses. ¿Y por qué está tan grandote, pa? ¿Por qué, pa? Diles, hola. Hola, familia. Hola, hola, familia. Y acá está mi papito. Está de vacaciones mi papi. Hola, güera. No voy a trabajar. No voy a trabajar. Y ahorita les voy a enseñar lo que cocinó mi mamita hermosa, preciosa. Miren, miren. Para que se les antoje, familia. Déjenme voltear la cámara. Ahora, al revés. Vean nada más. Pozolito de puerco. Bien rojito. Bien rojito. Y estaba llena la olla, dice mi mamá. Pero es que ya comieron todos, ¿verdad, mami? Sí. Ya nomás faltamos nosotros. ¿Y Delia? No, nomás todo y ahí. ¿O Delia ya comió? Ya. Ay, vean. Ay, vean. Así que vamos a servirnos. Y más tarde les muestro, mis hermosas, para que se les antoje y dijera Beto. Con la novedad de que Beto dejó el regalo afuera. Y mi hermanito, yo le estoy preguntando por su regalo y él ni en cuenta. Mi abuelito, veanlo. ¿Dónde lo dejó en la puerta? Es que estábamos abriendo allá. Ah, sí. Ten, hermanito, tu regalo. Al rato lo abres. ¿Ya te trajeron muchos regalos o no? Ajá. No. No, qué malos. Tú le trajiste un regalo a tu tío, Modestitu? No, pues sí, se hace un regalo. Oh, my God. Vean, mis hermosas, este señor ya está bien servido. Mi mamá le sirvió y se lo preparó. Y se ve delicioso. Vean nada más. Delicioso que se ve. ¿No le vas a echar chilito y cebolla? Sí, ahorita le ponemos un poco de chilito. Para que pique. Y nada más un poquito de cebolla. Para el sabor. ¿Y orégano? Orégano. También este para que le dé otro toque diferente de sabor. Pero de ahí, así solito está bien rico ya también. Miren, ya aprendió Beto. No sabía que así se le echaba y aprendió. Yo la verdad no sabía. Aquí se va el orégano y hasta con un poco de tierrita yo creo. De mugre que sale en las manos. Pero bueno, buen provecho. Se están comiendo, familia hermosa. Miren, miren qué rico está. Y acá está el Brandon. Ya le serví poquito pozol con tostaditas. Y está el de Alecia. Vean, este es mi platito que la verdad se ve lleno. Pero lo más es verdura. Ya nada más le voy a poner también chilito verde. Y pues ya saben, ¿quién me conoce? Hola mamá. ¿Ya comiste? Sí. Ok. Vamos a comer dos cucharaditas de cebolla nomás, miren. Para que no le quite el sabor. Pero de ahí está bien rico. Y pues como les dije, ya todos comieron. Ya nada más faltamos nosotros. Así que vamos a comer. Pues se llegó la hora de partir el pastel para Modestito. Y va a cumplir, ¿cuántos papi? Trece. Trece añotes. Y vean, acá está el público. ¡Wow! Mamita, ma, ¿cómo se siente que su hijo, el más chiquito, está creciendo? ¡Ay! ¡No vale llorar! ¡Ay! Quería que se vea cada chiquito para tener siempre un chiquito. ¡Ah! ¡Ay, muy padre! ¡Ya está más viejito! ¡Ay, es el niño! Siempre lo va a hacer el niño. Es el bebé. Pero para mí más todos son sus bebés. Bueno, vamos a empezar. ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, Tito, despierta. ¡Mirar que ya amaneció! Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡A la triqui, tri, tri, tri! ¡A la triqui, tri, tri! ¡A la vio, a la bo, a la bimbo, va! ¡Modestito, modestito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Pide un deseo y sóplale. ¿Ya? ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Quíten al señor de la mano larga! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Maldito, Tito! ¡Que le sople! ¡Ah! ¡Ia! ¡Bravo! ¡Ah! ¡No, ya no, Tito! ¡Ya no, Tito! ¡Ya no, ya no, Tito! Atención, familia hermosa. Este jovenazo que está aquí va a abrir su regalo que le trajo su hermana, la consentida. ¿Eda, Tito? ¿Ah? ¡No! Ok, ya abrílo, pues. ¡Ey! A ver, Tito, excuse me, Brandon. Anda embarrado de pastel el del cumpleaños. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow, embarrado de pastel! ¡Wow! ¿Sí te quedará? ¿No? Sí, sí. Ahí, ¿a polera? ¡No! 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 ¡Wow! 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 ¡Nike! ¡Nike! ¡Wow! ¡Wow! ¿Puedes comprarme algo así? ¡Wow! ¡Wow! ¡No! A ver si te quedan o tan grandes. ¡Wow! ¡Perfect! Bueno pues ya llegamos a casita los niños ya están allá arriba durmiendo, llegando y los subimos. ¿Verdad Chaparra? Sí, porque Alicia ya venía más dormida que despierta. Sí, y también se puso un poquito este... Lloroncita, ¿no? Allá en casa de tu mamá porque pues ya tenía ganas de dormir yo creo. Ah, las cajas que dijiste que ibas a enseñarles. Sí, pero antes, a ver, estoy buscando cómo se ve mejor. La luz perfecta. Bueno, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a platicar un poquito de las vacaciones? Ah, sí familia. O no mucho porque pues a lo mejor también ya se aburrieron de tanto que... Bueno, Chaparra te voy a entrevistar. A ver. ¿Qué harías o qué no harías si de nuevo se presentara la oportunidad de ir de vacaciones a Miami? Ok. Eso dijiste que le ibas a decir tú. ¿Yo? Sí. Bueno, pues es que yo ya lo tengo en la mente, pero yo dije no, pues voy a entrevistar. Bueno, lo que yo... Lo que yo haría si de nuevo se presentara esa posibilidad de ir es ahora sí que rentar un... lo que yo conozco como condominio, apartamento, o una suite... Un resort. En un resort. ¿Por qué? Porque la casa estaba hermosa. Sí. La piscina estaba hermosa. Muy cómoda. Nos la pasamos muy bien, pero me faltó esa sensación... De que estás en la playa. De que estoy en la playa. De que recorro... De que recorro las cortinas y se escuchan las olas, se escucha el mar, de ver arena. Y otra cosa, que cuando íbamos para allá... El parqueadero. Ah, mira, pensamos igual. El parqueadero, familia hermosa. O sea, tienes que buscar, tienes que pagar, y estando ya en un resort, en un... Y ahí tienes todo. Y ahí tienes todo, tienes el parqueo, y si sales, pues a las tiendas, ahora sí, pues te parqueas, pero en lo que es las tiendas. Ajá. Y ahí, no, ahí tienes que... Tardar. O sea... Navegar, navegar. Sí, navegar, navegar, navegar. Miren, yo les voy a decir algo. Si van a ir en familia grande, con muchos niños, así como nosotros, que llevábamos seis niños, sí les recomiendo una casa, porque una casa está mucho mejor, es más cómoda. Te sientes más seguro, no estás de que, ay, el niño se va a salir de la puerta del hotel, no, ay, de que se va a caer. No, estás como más cómodo. Pero, este, yo le digo a Beto. Sí te pasó también. Sí, sí, me pasó, pero yo le digo a Beto, cuando desperté allá te dije. Ajá. Abría las ventanas yo y decía, ay, me gustaría como que ver el mar, en lugar de estar aquí viendo puro árbol, le decía yo. Ajá. Pero si vamos, por ejemplo, Beto y yo, Brandon y Alexia, que si Dios quiere, queremos volver, sí le digo también, mejor hay que rentar un hotel, ahora sí, cerca de la playa, a lo mejor pagamos más, o quién sabe, no sé la verdad, pero vamos a estar ahí, en la playa, y sin pagar parqueadero, o sea que, sí iría, pero en un hotel ya. Sí. Otra cosa, que tal vez este, pues también Miami, pues es una ciudad, no sé cómo decirlo, joven, juvenil. Exótica, extravagante. No, juvenil, joven, o sea de personas jóvenes. Sí, pero por qué. A lo que quiero decir es que, o sea, está bien ir los niños, no, y todo eso, porque hay cosas para niños. Oh, sí. Pero hay mucho nightlife, o sea, hay mucha vida de noche, los que entienden inglés, yo creo que están entendiendo lo que quiero decir. Sí. Que hay mucho paseo de noche, hay muchas cosas que hacer de noche, pero obviamente sin los hijos, sin los niños. Sí, exacto, así es. Y pues bueno, la aplicación donde encontramos la casa, se llama, si no me equivoco, le vamos a decir verbo, pero es, pero es B de vaca, no nos van, no nos están pagando ni nada. Ojalá. Ojalá nos pagaran porque, oye, se necesita dinerito. Extra. Pero sí es verbo, es B de vaca, R, B, O, si no me equivoco. Ajá. También puedes irte a verbo.com, y ahí encuentras, ves, y pues la que más te guste, ahí encontramos la casa, y pues ahí ustedes pueden chequear los precios. Ah, como dice Eli, tal vez este, pues no sé si es un poquito más caro, o más barato que un resort. Muy bonito. Pero sí familia, si vas a ir con toda tu familia, y con más de seis niños, yo te recomiendo una casita, porque es más cómoda. Aparte la alberca, pues nada más la utilizas tú, no toda la gente. Sí, por ejemplo, una noche, y voy a decir noche, porque llegamos noche de ese paseo, ¿no? Llegamos, y con el Brandon, papi, hay que meternos, y sí. Y era bien, y era ya noche, eran como las diez y media, once, y nosotros ahí. Se metieron. En la piscina. Porque era propia, o sea, porque pues nadie te mandaba. Nadie, nadie nos dijo nada. Ajá. Así que bueno, mis hermosas, si quieren ir a Miami, váyanse a esa aplicación, ahí pueden encontrar casas de todos los precios, hay de cientos, y hay de miles. Ajá. Así que. Es al gusto tuyo, hay de todos los precios, eso sí. La de nosotros, pues no se los vamos a decir, pero ahí vayan a checar, para que se den una idea. Vayan a chequear. Nos fuimos cuatro noches, cinco días, así que. Sí. Más o menos carito. Pero vale la pena. Entre dos familias, pero pues. Entre dos familias. Así es, ahí vayan a chequear los precios. Y bueno, ahora sí, este, el paquete, para que no se queden con duda, de que Beto, y que admiradora, y que no, 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 no. No, es algo que me ordené. A ver chaparra, agárralo. Es un libro, es un libro del código, de, Electrical, de electricidad. Porque, ¿qué creen familia? Llevo veinte años, voy a cumplir veintiuno en abril, trabajando en la luz, diciéndome que soy electricista. Pero. Pero no tengo mi licencia, ¿cómo la ven? No tiene. Y, pues me voy a poner a estudiar, y vamos a ir a una clasecita, y vamos a ver si la puedo sacar, para, pues, para ahora sí que tener un logro, o un accomplishment, un, en la vida. Pues decir, aquí está mi licencia, ahora sí, soy electricista, 100%. Ajá. Sí, la verdad que me da mucha alegría, me da mucha alegría por él. Son dos libros. Y sí, pues se encargó dos libros, miren. Así que, si llegaste al final de este video, y estás viendo este pequeño episodio, déjale aquí, tu buena suerte a Beto, déjale tu apoyo, déjale tu consejo, para que se anime. De por sí que tiene cara de inteligente. Bueno familia hermosa, pues hasta aquí este video, espero que les haya gustado. ¿Ya? Ya. Cuídense mucho, que Dios me las bendiga, hoy, mañana y siempre, les mando muchas bendiciones, así que ustedes también, mándenos bendiciones a nosotros, que nos caen muy bien, y se necesitan también las buenas vibras. Así es familia hermosa, y pues bueno, también, gracias por esos, este, me estabas contando que ya tienes, ¿qué? Veinte mil setecientos seguidores. ¡Ah! ¡Ah! Y que solo te ven cuatro mil. ¡Ah! No importa. No importa familia hermosa, nosotros aquí estamos bien positivos, y pues para adelante, familia hermosa, ya saben que los queremos muchísimo, saludos, abrazos, y pues, los queremos un chingo, y si Dios quiere, nos vemos en un próximo video. Y si quieres tu saludo, déjame tu comentario aquí abajito. Bye. 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 Bye.